... Recordamos que ella tiene 24 años de edad, su signo es cáncer y su body han dado en frío ...y pasando bien con amigos. Cuéste ese aplauso para Daniela Pérez Lorca. Nuevamente la participante número 2... ...Micaela Soledad Mancilla. Su digno es Acuario... ...y su hobby... ...escuchar música, bailar o salir a caminar. Fuertes aplausos para Micaela Soledad Mancilla. Nuestra participante número 3... ...es la señorita Vicky Bell. Su digno es Aliens. Y su hobby... ...escuchar música... ...estudiar. Y quiero un muy fuerte aplauso para ella... ...porque Oli está cumpliendo años. Feliz cumpleaños, mi amor. La participante número 4... ...y nuevamente es Cielo... ...Aconel Aria. ...y nuevamente es Cielo... ...y nuevamente es Cielo... ...y nuevamente es Cielo... Así es que es Bambin... ...y nuevamente es Cielo... ...la participante número 5... Un aplauso para Agustina Legras. Ahora sí, nuestras últimas participantes. Su nombre es María Laura Bain. Su signo, el cauro. Y su hobby, viajar, bien como ella. Y osa, participante número 6, María Laura Bain. Cuéntese aplauso para nuestra última participante. Ahora sí, jurado, déjame de Charmé en la decisión. ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? No me voy a cansar, les voy a gustárselo. Mi amor, allá arriba, una hermana de alma. Para vos, mi amor, ¿qué querés que te diga? Ella es psicodélica Agustina, vos bailándonos también en esta noche de la Miss Bailar 2015.